Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en altitud. Estamos en la estación de esquí de Alpe d'Huez, en plenos Alpes franceses. Un lugar emblemático dentro de la historia del Tour de Francia, hasta en 30 ocasiones. Fue final de etapa, ¿os acordáis? El primero en ganar aquí fue Copi en 1952. Jenny Kuiper ganó dos veces, lo mismo que Zoetemelk, que Peter Binnen, que Gianni Buño, que Lars Armstrong y que Marco Pantani, que hasta día de hoy, hablo del futuro 2020, tiene el récord de la ascensión con 36 minutos y 40 segundos conseguidos en el Tour de 1995. 21 curvas de herradura, míticas, albergadas en 13 kilómetros, con una pendiente media del 8,2% y una pendiente máxima del 11,5%. Y Alpe d'Huez está aquí. ¿Veis? Eso es. Muy bien, Alpe d'Huez. Muy bien. Ahí estás. Hoy se celebró la octava etapa... Hoy se celebró la octava etapa de este Tour de Francia del año 2003, que nos quita el sueño. 219 kilómetros que nos trajeron hasta aquí, desde Chalange, con el larguísimo Galivier, antes de llegar a esta histórica ascensión. La etapa se hizo dura desde el inicio y bastante pesada. Muchos kilómetros y, sobre todo, muchísimo calor el que vivimos. Y no sé si fue eso o el temor que da el U.S. Postal de Armstrong, que la gente que se supone que va a intentar ganar este Tour de Francia, lo dejó todo para el final. Aunque bueno, se dice, se comenta, esto que queda entre nosotros, que Lance no está en su mejor momento. Y hoy, a toro pasado, se dice, se comenta, que en la etapa de ayer, la de Morsin, se perdió una buena oportunidad de hacerle daño. Y así, entre bostezos y viajes a la nevera, los espectadores íbamos pasando la etapa. Y así, pasábamos el Galivier y así, llegábamos al inicio de Alpe d'Huez. El actual campeón francés en ruta, el corredor de la Boulanger, Didier Rousse, y el bravo corredor vasco del AG2R, Miquel Astarloza. Y llegaban a pie de puerto, con una diferencia de 2 minutos y 32 segundos, con un pelotón bastante seleccionado por el Galivier, y por el calor, y por los kilómetros. Comandado en todo momento, por los hombres del U.S. Postal. Y aquí, comenzó un auténtico show, que se permitía esos años. Un show, que recordaréis los más viejos del lugar, el casco estaba empezando a ser obligatorio, pero en etapas de montaña que acababan arriba, los corredores se lo podían quitar justo antes de empezar el puerto. Y esto era un auténtico show. Los coches querían pasar a todo meter para intentar recogerlos, gregarios cargados con los cascos de todo el equipo, ciclistas que los tiraban a la cuneta. Menos mal que duró poco esta norma, porque eso era esperpéntico, ¿verdad? Creo que de los 2 años o así, más o menos. Los 2,32 era poca renta para los hombres de la fuga, porque cuando el grupo llegó a las primeras rampas, el Triqui Beltrán, uno de los tres integrantes de la Armada Española del U.S. Postal, realizó unos primeros 500 metros del puerto, descomunales, a Sprint. Parecido a lo que hizo Rubiera en 2001, 2001, 2000, 2001... Parecido a lo que hizo Rubiera en 2001, aunque lo de Rubiera fue algo bastante más espectacular, aquello metía miedo y pasó a la historia. Pero esto del Triqui Beltrán seleccionó bastante el grupo. Cortó a los que empezaron el puerto dormidos y no estaban bien colocados, después a estos corredores les tocó remontar, y tras apartarse el Triqui Beltrán se puso Chechu Rubiera, aunque por menos tiempo y con menos ímpetu que en el año 2001. Y después pasó Roberto Eras, los tres compañeros españoles de Armstrong en el U.S. Postal. Esos primeros kilómetros era un auténtico rosario de corredores. Eras, Armstrong, Vinokurov, Hamilton e Iván Mayo comandaban el grupo de favoritos. Ulrich se cortó, lo mismo que otros corredores no tan explosivos como Iván Basso, Mancebo o Josefa Beloki, que tampoco asumió bien ese primer cambio de ritmo, pero poco a poco, junto a Aymar Zubeldia, fue entrando en el grupo de Armstrong. Y aquí, ciclismo de libro. Beloki llegó al grupo, el grupo había bajado un poquito el ritmo, y a falta de 10 kilómetros para meta, Beloki ataca. Y Armstrong, como veis, no hacía nada. Dejaba que Eras marcara el ritmo, que lo llevara, y en casa, todos flipando, y a botes en el sofá. ¡Amstrong no sale! ¡Amstrong no sale! Beloki superaba a los dos fugados, y la carrera se ponía súper emocionante. Estábamos acostumbrados, por lo que vimos los cuatro últimos años, a que Armstrong sentenciase el Tour desde el primer día de montaña de verdad. No regalaba nada. Y hoy, ante el primer ataque serio de Beloki, no reaccionaba. Por su parte, Virenque y la televisión francesa estaban allí atrás. Virenque se descolgaba, decía adiós al amarillo. Y mientras, por delante, Beloki seguía remando. Y llegó a tener hasta 12 segundos de diferencia. Pero Lance Armstrong, viendo que Roberto Eras no tenía un gran día, decidió pasar a la acción, comenzó a tensar y a no dejar que se fuera. Poco a poco se le fue acercando, y tras dos kilómetros y medio de fuga, Beloki echó la vista atrás, y al ver al norteamericano que llegaba, el líder de la ONCE Eroski decidió levantar el pie. Y en ese momento, a falta de siete kilómetros y medio para coronar el Alpe d'Huez, saltaba a Iván Mayo. Ahí lo ven, como pueden ver. Y se marchaba en solitario. Un ataque espectacular, como pueden ver. El corredor del Euskaltel Euskadi iba abriendo hueco, mientras los otros se vigilaban. La subida estaba siendo preciosa, ciclismo en estado puro. Saltaba Hamilton, Armstrong salía a su rueda. Atención que Beloki lo vuelva a intentar, como pueden ver. Ataque seco, y Armstrong volvía a responder. Y otra vez Hamilton, espectacular, como pueden ver. Y claro, tras cada ataque, había reunificación. Y ahí se producía un parón. Y mientras, Iván Mayo por delante, iba sin cadena. Beloki por atrás lo volvía a intentar. ¡Ojo! Otro ataque que nos levantaba del sofá. Su cambio de actitud estaba siendo sorprendente. Estaba muy enchufado y estaba siendo muy valiente. ¡Ojo poema! Pero Armstrong tenía solo un objetivo en esta subida. Que no se marche el de rosa. Los parones cada vez eran más grandes y esto hacía que fuera entrando gente por atrás. Paco Mancebo, con su estilo característico. Ahí lo ven, medio torcido. Y súper atrancado ahí, ¿eh? Roberto Eras volvía a llegar con su líder y se ponía otra vez al mando del grupo. Además, entraba Roberto Laiseca y Alexander Vinokurov. Aprovechando este parón, Beloki se tomaba este impas para tomar aire. ¡Y ahí va! ¡Un nuevo ataque! ¡Vamos! ¡Venga Beloki! Pero Armstrong, sufriendo más de la cuenta, siempre salía a su rueda. Hasta siete ocasiones, le conté yo, que lo intentó Beloki. Hacía mucho tiempo que no se veía una etapa tan emocionante en el Tour. El jefe no era el de otros años. Estábamos viviendo infinidad de ataques y hoy, de verdad, se le podía hacer pupa. Y ahí está Iván Mayo, bastante alejado en la general por culpa de aquella horrible crono por equipos del Euskaltel Euskadi. Conseguía así, ahí lo ven, en solitario, tras una desencadenada ascensión. Una brillantísima victoria que lo colocaba otra vez en la pelea e inscribía su nombre en una de las curvas de esta emblemática cima. Ahí lo ven, Iván Mayo entraba en meta, en Alpe d'Huez, desmelenado, dando besos y aplausos, echándose las manos a la cabeza, consciente de que estaba haciendo historia. A 1'45 entraba después Alexander Pinokurov, que se adelantó un poquito al grupo. Y a 2'12 entraba ese pequeño grupeto comandado por Lance Armstrong, que finalmente en el sprint del grupo conseguía los ocho segundos de bonificación. Con él entraban Mancebo, Beloki, Tyler Hamilton, Iván Basso, Roberto Laiseca y Aymar Zubeldia. Ya veis cómo estaba el ciclismo vasco, ¿eh? Mayo, Zubeldia, Laiseca y Beloki. For. Ulrich pagó ese largo tiempo que pasó de inactividad y lo notó en esta etapa tan larga y de tanto desnivel, y entró a 3'36 de Iván Mayo. Y así Lance Armstrong se aupaba un año más a lo más alto de la clasificación general, pero generando bastantes dudas sobre su estado y esa supuesta superioridad. Y lo que sucedió hoy va a alentar al resto de corredores con más fuerza si cabe a intentarlo los próximos días. Veloki se colocaba segundo en la general a 40 segundos. Iván Mayo tercero a 1'10. Vinokurov cuarto a 1'17 de Armstrong. Mancebo a 1'37. Tyler Hamilton y su clavícula fisurada a 1'52. Roberto Eras a 1'58 y Jan Mulrich a 2'10. Mañana lunes nos despedimos de los Alpes. La etapa saldrá de Burgh Borges 2'10. Por los Artes Morales, Por los Artes Morales y Voriz. ¡Qué мира! Le Gruntueria de Sants. Y finalizamos en Ga! Etapa de 184 quilómetros muy complicados, como bumper ver no hay un metro llano y tenemos un puerto de primera después subimos el hizo a rojo y finalizamos con un puerto de segunda y el col de la rochette de tercera categoría la rochette es un puerto que está muy cerquita de gap y ojo porque es un puerto muy estrecho y con una bajada que se las trae para mañana vaticinan que va a ser un día de mucho calor y va a ser una etapa que puede traer cosillas yo no me la pienso perder y tú chao